Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este conversatorio que lo hemos llamado que tiene que ver el género con la química, nos pareció muy desafiante poder empezar a tratar estos temas que nos están charlando en el aula y veo acá que hay también muchos docentes, hay docentes que nos han estado acompañando también para pensar esta actividad, porque a principio de año, en el primer inicio de cuatrimestre, hicimos una actividad muy similar junto con docentes, donde participaron muchísimos docentes de la Facu, más de 100, para pensar, digamos, en perspectiva, si la perspectiva de género era importante discutirla y pensarla y repensarla en las aulas, y a partir de eso es que también surgió la necesidad también de ponerla en diálogo con los estudiantes para saber efectivamente qué están pensando ustedes, qué les pasa, por eso hicimos esta encuesta que nos sirvió muchísimo para saber y conocer qué estaban pensando, si les parecía que tenía algo que ver con nuestras cuatro carreras, o no tenía nada que ver, entonces, bueno, la idea de hoy es poder charlar y empezar a discutir este tema, ustedes bien saben que nuestras carreras se acreditan, pasan procesos de acreditación, y también en esos procesos de acreditación se discuten los planes de estudio, la formación curricular, y este tema está empezando a formar parte de esas discusiones. Nosotros tenemos dos carreras, la Facultad de Ciencias Químicas, que están muy ligadas al área de salud, farmacia y bioquímica, las cuales tienen injerencia directa en los pacientes. Entonces también nos empezamos a preguntar, el género abarca muchísimas cosas, vamos a empezar a conversar un poquito sobre eso ahora, pero también en la particularidad de nuestras disciplinas, que tratan con pacientes, qué ocurre cuando hay un vacío, cuando no estamos hablando de esto en nuestras aulas, cuando no hablamos en farmacología, cuando no hablamos en clínica, cuando no hablamos en endocrinología, qué ocurre, qué está pasando cuando uno deja un vacío sobre el trato, el tratamiento y el diagnóstico de esos pacientes, qué desigualdades se generan a partir de esos silencios, y la idea es empezar a discutir un poquito, empezar una serie de ciclos que nos pongan un poco en tema, y podamos empezar a darle contenido a nuestros planes de estudio. Así que la idea también es que ustedes puedan participar hoy acá, para empezar a pensar qué necesidades tenemos en nuestros procesos de formación. No solo en la bioquímica y en la farmacia, sino también en la biotecnología y en la licenciatura en química, que son carreras que indirectamente también tienen injerencia en la salud. Y también, efectivamente, necesitamos pensarla desde la perspectiva de género. Entonces, la idea de hoy es poder darnos este espacio de conversatorio, donde va a estar la Comisión de Interclaustro de Géneros y Feminismos, también compartiéndonos, acompañándonos en esas definiciones para pensar. Va a estar Dana Negretti, que es bioquímica, y la doctora Nancy Solá, farmacéutica, también, que nos está acompañando, está en Madrid, está de noche, pero nos van a estar acompañando ellas, contándonos un poquito que, digamos, de qué se trató, y cómo ellas también han ido abordando la perspectiva de género en sus profesiones, y qué herramientas creen que son necesarias también ir tomando para empezar a discutir hoy. Sí. Estaba Silvia, que quisiera que nos dé la bienvenida también. Bueno, muchas gracias, Mara. Darles la bienvenida a todos y todas que están compartiendo este espacio. Hace unos años, pensar en este tipo de actividades era una rareza, y cada vez más ha ido incrementando su frecuencia, lo que claramente refleja una necesidad de poner un poco de luz a tanta oscuridad, de motivarnos a la reflexión, de ayudarnos a que sean mejores nuestras relaciones humanas, y a construir una sociedad un poco más balanceada. Lo interesante de estos espacios de formación, en cualquiera de sus formatos, talleres, conversatorios, conferencias, es que siempre surge alguna nueva mirada, algún nuevo concepto, alguna nueva perspectiva, que nos hace revisar lo que venimos pensando y cómo nos venimos comportando, y eso es realmente muy valioso, que está siendo capitalizado muy bien por este grupo, muy activo, que está organizando todas estas propuestas, y que ahora los ha llevado a nivel del grado, y de los estudiantes, y de los docentes. Yo quiero agradecer especialmente a Mara, a la CIFE, por esta iniciativa, y por llevarla adelante. Esta comisión de interclaustros, yo tuve la oportunidad de estar en su génesis, en su incorporación a la vida institucional de la Facultad de Ciencias Químicas, y creo que desde ese momento y hasta ahora, ha experimentado un crecimiento continuo, es muy rico, es muy bueno tenerlos y respaldarlos, y darnos siempre la oportunidad de formación. Sin más, darles a todos la bienvenida, seguramente va a ser un espacio que nos va a hacer pensar, y vamos a disfrutar de los aportes de los disertantes, que son de gran valía. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de mejora. Gracias Silvia. Y gracias a Vale, también que ha estado pensando, también activamente, junto con nosotros, también la jornada, a Banja, a Santiago, a Natalia, bueno, a todas las chicas de la Comisión de Género. Veo, así no quiero nombrar mucho, porque, bueno, a Claudia Pellizas, también que nos ha estado acompañando, a Gustavo Bonacci, también docentes que se han comprometido fuertemente con pensar temáticas, que justamente son de relevancia, así que les agradecemos muchísimo. Voy a presentar a las chicas de la CIFEC, no sé quién, Consu, que van a estar presentando el primer disparador de hoy. Buenísimo, hola, ¿cómo están? Yo soy Consu, soy de CIFEC, soy de la Comisión Interclaustro de Feminismos y Géneros de la Facu. Quizás por ahí aclarar un poco de la metodología, Mara, antes de arrancar del todo, que habíamos hablado de esto de que quizás las preguntas mejor al final, no sé si quedan tan claras. Así hacemos todas las presentaciones y después las preguntas las vemos al final, cuando, como dijiste, que está muy bueno, que no queden grabadas, así podemos charlar como mucho más tranquilo. Jime, que es mi compañera de la comisión, va a presentar la charla, así que Jime, si podés ir compartiendo la pantalla, estaría buenísimo. Nuestra idea es hacer como una introducción, un poco a qué es este concepto de la perspectiva de género, qué es lo que vamos a estar charlando hoy, un poco desde la teoría y un poco una mirada general de cómo esto podría estar afectándonos dentro de la Facultad de Químicas, que por ahí no es tan evidente como quizás en otras áreas, como pueden ser las ciencias sociales. ¿Qué es pasar, Jime, genial? Bueno, entonces esto, primero pensar la perspectiva de género y pensarla en el contexto de nuestras aulas, ¿sí? Y qué es la perspectiva de género, si querés pasar, Jime, es la primera pregunta que nos hacemos, y básicamente es, ahí está como la definición bien genérica, se llama enfoque de género al abordaje que tiene en cuenta que las relaciones entre personas de distintos géneros actualmente son asimétricas, y que esta asimetría afecta de manera desigual a la vida de las personas. Y las desigualdades de género ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad a mujeres, personas trans, personas intersex, personas gays, lesbianas, bisexuales y todas otras identidades, que básicamente no sean hombres cis, que hasta el momento han sido quienes han tenido dentro de esta asimetría el poder de toma de decisiones, y bueno, todas estas cuestiones. Esto de la perspectiva de género es algo transversal, completamente transversal, a toda nuestra sociedad, ocurre en nuestras familias, en los lugares de trabajo, en las instituciones académicas, en absolutamente cualquier lugar donde nos movamos, estas asimetrías existen, y por ende es necesaria una perspectiva de género. Puntualmente, ¿por qué creemos que es importante en la formación? Bueno, creemos que la conciencia de género, es decir, tratar de pensar todo con perspectiva de género, es algo que debemos hacer todas las personas de la sociedad, esto incluye tanto a docentes como a estudiantes, y que cuestionar un poco la situación actual de asimetría entre los diferentes géneros y las diferentes identidades, es lo que puede ayudar a identificar y eliminar los prejuicios y los estereotipos de género, para que todos los espacios que vayamos transitando puedan ser inclusivos, igualitarios, libres de violencia, y que todas las personas que transiten esos espacios tengan las mismas posibilidades, y que no haya ya un sesgo inicial como existe hasta ahora, ¿sí? Creemos que esto es muy fundamental en las universidades y en todos los lugares donde se genera conocimiento, donde formamos profesionales, porque justamente es en estos lugares donde puede empezar a haber un cambio de mirada que es fundamental para toda la sociedad, ¿sí? O sea, tiene que ver con lo que sucede dentro de las aulas, tiene que ver con lo que vamos a hacer una vez que egrecemos, tiene que ver con nuestro cotidiano, las relaciones con nuestras familias, con nuestros amigas, con todas las personas que nos van rodeando, ¿sí? Así que bueno, por eso nos parece que es fundamental, y bueno, como dijo Mara y como muchos de ustedes ya respondieron, hicimos una breve encuesta con todas las personas que estábamos organizando este conversatorio para saber más o menos qué estábamos pensando de esto, previo a esta charla, cuáles eran las nociones que teníamos, y a esta encuesta la respondieron personas de todas las carreras, principalmente personas de primer año, estos gráficos son de ayer, o ya tuvimos más respuestas que estas que están reflejadas acá, creció bastante la participación de quinto y de cuarto año, en realidad de todos los años, pero sigue siendo primero el año que tuvo mayor participación, con casi un 50% de las respuestas de primer año. Sabemos que la facu es complicada, que la gente en los años superiores va teniendo cada vez menos tiempo, cada vez más presiones, así que me alegro un montón ver que hay mucha gente de quinto conectada, porque realmente es importante en todas las etapas de la carrera que vayamos pensando en estas cuestiones de cómo el género nos va atravesando, ¿sí? Algo que también puede llamar la atención es que casi un 80% de las personas que habían respondido eran o se identificaban como identidad de género femenina, sin embargo, fíjense que también respondieron personas de género masculino, y también personas no binarias, ¿sí? Que por ahí uno tiende a pensar en la vida como un binarismo, y es muy importante empezar a identificar que no estamos solos, que no solo somos mujeres, varones, sino que hay muchas identidades en nuestra facultad, y que es importante que todas las identidades se sientan incluidas y se sientan respetadas dentro de nuestra comunidad. La primera pregunta que hicimos en la encuesta, como ya más relacionada a la perspectiva de género, era si les parecía importante la perspectiva de género en su formación y por qué. Y acá tuvimos como dos grandes grupos de respuestas. Hubo gente que no le parecía que era importante para su formación académica, obtuvimos simplemente no, no me interesan estas cosas, cada uno hace lo que quiere mientras no perjudique al resto, no, no importa el género, solo la persona o paciente, no, no creo que tenga mucho que ver, no mucho, no relaciona la perspectiva de género con la adquisición y ejecución de conocimientos y prácticas, y no como tal en la formación académica, pero sí es importante para el resto de aspectos de la vida de una persona, porque en sí no influye en el transcurso académico. Ese es un grupo de respuestas que obtuvimos, ¿sí? Por otro lado, tuvimos un grupo de respuestas de personas que sí consideraban que esto era importante, acá hay como un poco más de explayamiento, gente que decía que sí, porque cualquier actividad social que no tenga presente la perspectiva de género contempla la segregación femenina, incluso sin que sus organizadores y participantes se den cuenta o quieran perpetrarla. Sí, las carreras de ciencias están muy cargadas de ideas que se le atribuyen, en su gran mayoría hombres blancos y de países hegemónicos, la perspectiva de género puede ayudar a mejorar este aspecto y prevenir gran parte de la eliminación que sufrimos les identifiques. Sí, me parece de suma importancia, puesto que es un tema en el que todos deberían estar informados para tomar conciencia y tratar ciertas situaciones con mayor empatía, particularmente como mujer considero esencial, tanto por mí misma como para las demás mujeres con las que me relaciono diariamente en la facultad, y luego eso contar con herramientas en caso de que se necesite brindar ayuda a alguien. Como pueden ver, hay mucha gente que considera que esto es importante, acá me parece que es importante destacar, porque por ahí uno cuando piensa en la perspectiva de género piensa o tiende a pensar más en estas cuestiones que están relacionadas a la salud, a los pacientes, que quizás son cosas que van a tocar más de cerca a la gente de bioquímica o de farmacia, pero fíjense que ya en estas respuestas empezamos a ativar que en la ciencia existe un gran sejo de género que también va a afectar mucho y directamente a las personas que elijan biotecnología o licenciatura en química. Como les decíamos, esto es algo que es completamente transversal, y sospecho que las personas que ya están transitando estas carreras que son quizás un poco más duras, ya están empezando a notar ese sesgo de género. Entonces, como mensaje final que queremos dejarles, como disparador también de distintas discusiones, es quizás una frase que es bastante conocida dentro del movimiento feminista, que es lo personal es político, y nosotras quisimos añadirle que lo personal es político y académico, ¿sí? En esto que les venía diciendo, el conocimiento está muy atravesado por lo que ha sido el sesgo de género. La mayoría de científicos de alto rango y de profesores de alto rango en la universidad aún hoy siguen siendo varones, a pesar de que la mayoría de científicos y la mayoría de profesores sean mujeres, ¿sí? Cuando llegan a los estratos más altos, encontramos más varones cis. También sucede que los estudios que se realizan suelen realizarse en hombres cis, por lo cual no sabemos a ciencia cierta muchas veces cuál va a ser el efecto de, por ejemplo, distintos medicamentos en mujeres, un ejemplo muy claro que se dio hace poco, tiene que ver con la vacunación contra la COVID-19, en donde muchas identidades femeninas menstruantes se dieron cuenta que sus ciclos menstruales luego de la vacunación habían sido alterados y ningún estudio había reportado que eso podía ser un efecto secundario, sin embargo es algo que se replicó mucho y que muchas personas menstruantes pudieron identificar en sus cuerpas y realmente, por ejemplo, en estas cuestiones existe un sesgo de género porque nadie en los estudios preclínicos se se fijó qué estaba pasando con eso, por ejemplo, ¿sí? También sucede con otras cuestiones, lo que uno conoce característicamente como síntomas de un infarto, el dolor en el brazo izquierdo y todo eso, son cuestiones que normalmente afectan a hombres cis, pero a mujeres, por ejemplo, los síntomas son diferentes, suelen tener que ver con un dolor fuerte en la espalda y eso no está ampliamente difundido, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones de salud, también con muchas cuestiones en lo científico, en estos días salieron los premios Nobel 2021, física, química y medicina son todos hombres cis, hombres, digo, esto es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de todo el tiempo y que sí le vamos poniendo un poco de perspectiva de género, tanto a lo académico, a la formación, al desarrollo de las ciencias y también a todo lo que es el aspecto de salud, tanto en la práctica como en la investigación en salud, son cosas que podemos ir de a poco derribando y derrumbando. Para cerrar, les contamos un poco, porque en algunos de las encuestas por ahí hablaban de qué hacer si alguien necesitaba ayuda, en la Facu estamos nosotras, que somos la CIFE, que es un espacio abierto de encuentro y participación de personas dentro de la Facu, es decir, estudiantes, docentes, no docentes, vamos fluctuando, pero la idea egresada es que haya de todos los claustros y lo que queremos es transformar prácticas y estructuras patriarcales instituidas en el ambiente de la Facultad. Para eso tenemos distintas estrategias de difusión, este tipo de charlas, tenemos reuniones periódicas todas las semanas, si a alguien le interesa nos puede contactar y también les dejamos acá nuestras redes, a la derecha, pero también a la izquierda, todas las redes del plan de acciones para la eliminación de la violencia de género en la UNC, que es básicamente donde pueden hacer denuncias o consultas sobre violencias a nivel UNC, sí. Por cualquier cosa, nuestras redes, el Instagram, el Facebook, Mail, por cualquier lado nos pueden consultar si tienen alguna duda de cualquier tipo y por supuesto desde ya invitamos a todos a sumarse a la comisión y bueno, cuando terminemos todas las charlas podemos conversar un poquito, un poquito más si tienen alguna duda puntual. No sé, Jime, Cande, Pauli, si me olvidé de algo que quieran añadir, si no, podemos dar paso a la siguiente oradora. Muchas gracias, Consu, muchas gracias a todas las IFEC que siempre están en estos espacios también ayudándonos y acompañando a reflexionar. Es el espacio de la facultad donde hay una constante reflexión y pensamos que la política de género tiene que ser algo que pueda ser transversal a todo lo que pensamos. Porque, como decíamos al principio, la posibilidad, el hecho de que esto no sea así genera una fuerte desigualdad en las mujeres, en las personas de LGTBIQ, así que, digo, de alguna manera eso nos interpela y nos hace ponernos en una agenda. Vamos a empezar este, como le habíamos dicho al principio, vamos a tener dos disertantes, dos profesionales que nos van a estar hablando de la carrera que han hecho y de las herramientas que han ido adquiriendo en esa pregunta de la perspectiva de género, y está hoy con nosotros Dana Negretti, que es bioquímica. Dana, muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, por la introducción, por la PACU, organizar estos eventos. Gracias a la CIFE, CONSU, que es súper importante la discusión que hacen continuamente, justamente para empezar a llegar de esta forma más transversalmente, a tener una perspectiva de género, creo que es súper importante, y como decían antes, era impensable tal vez dos, tres años antes estar hablando de esto en la facultad, así que también es una emoción grande. Bueno, yo particularmente soy bioquímica, soy a la de la PACU, después estuve estudiando un tiempo afuera, volví, empecé el doctorado acá, estoy trabajando en el área de endocrinología, dando clases en endocrino y también en química clínica, soy matriz de cuarto y quinto año de bioquímica, así que si hay algunos estudiantes por ahí tal vez me reconozcan, y quería compartir, bueno, algunas experiencias al respecto del género. Sí, y antes de que comiences, tanto lo que fue compartiendo CONSU en relación a las CIFE, si llegan a aparecer algunas preguntas que la conversación, o que lo que nos vaya a compartir Dana, o luego Nancy, les traen preguntas, inquietudes, reflexiones, les pedimos que las tengan a mano, que las escriban, pueden estar escritas en el chat, yo las voy a ir como documentando, pero si no, si no quieren exponer, porque digo, en el chat de acá del Meet van a aparecer con sus nombres, si a ustedes les parece compartir alguna reflexión que quieran resguardar su identidad, ¿sí? Les vamos a compartir un link, en breve, que yo ahora lo voy a copiar en el chat, para que lo hagan ahí, es un menti, que se llama, ustedes hacen clic en ese link, escriben su reflexión o su pregunta, y eso lo va a ver solo una de nosotras, ¿sí? Que luego va a poder compartir esa consulta hacia el final, ¿sí? Sí, eso es importante que no se ve con nombre, así que es totalmente anónimo. Exacto, en ese link va a ser anónimo, ¿sí? Así que cualquier cosa vamos a habilitar esas dos vías, ¿sí? Perfecto, súper importante eso, y también a veces, para no olvidarse las preguntas, está bueno que me vayan escribiendo, y después ya cuando no grabemos, lo charlamos entre todos. Bueno, siguiendo un poco, retomando esta pregunta, inicial que nos hacíamos, ¿de qué tiene que ver el género con la química? Nada, se me ocurría esto, los estereotipos, ¿no? Como, ¿qué es la química? Incluso, entre nuestros círculos arcanos, hablar de química, nadie sabe qué hacemos, probablemente. Y a veces con el género pasa lo mismo, como que, hay una idea dando vuelta, pero a ciencia cierta, tampoco se profundiza. Entonces, bueno, un poco estaba pensando en esto, de que, en acá, estamos representantes de, todas las carreras, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la licenciatura en Biotecnología, en Química, que por ahí son estas áreas, un poco más, ligadas a la investigación, y se quiere farmacia y bioquímica, que tienen una pata muy fuerte en la salud, pero que a todos nos están uniendo fuertemente la química, ¿no? Entonces, seguimos con los estereotipos, esto pueden ser, nada, dibujitos de lo que alguien se puede imaginar, de qué hace un licenciado en química, con cosas raras en un laboratorio, alguien en Biotecnología, con plantas transgénicas, los farmacéuticos con medicamentos, o sobremente, un bioquímico sacando sangre, y después quería hablar un poco de, también por qué elegimos estas carreras, ¿no? Que podría ser por la vocación, tal vez, o porque pensamos que es una profesión que nos atrae, que nos sentimos identificades, y también como un trabajo, estas cosas pueden estar todas por separado, pueden estar juntas, podemos no sentir ninguna de eso, puede ser una obligación, hay un montón de variantes, pero lo que probablemente poco se nos ha ocurrido es pensar qué tiene que ver el género con todo este mundo químico que estamos hablando. Quería traer por eso, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leer los estatutos de la universidad, son estatutos muy viejos, pero dentro de la misión de la Universidad Nacional de Córdoba, hay tres patas muy fuertes, y esto sucede en muchas universidades del mundo. La docencia, como sabemos, es muy importante la parte de educación, las carreras de grado, posgrado, también investigación, hay una fuerte tradición de investigación en nuestra facultad específicamente, y algo que por ahí se conoce menos, o se sabe menos de qué función tiene, que es la extensión universitaria. Bueno, dentro de la misión de la UNC, que yo acá copié los artículos, el artículo número 2, no lo voy a leer entero, pero me parece interesante que sepan que existe, y ya la universidad plantea que la educación plena de la persona humana es lo más importante como esa misión que tenemos, ¿no? Entonces, obviamente está la parte de formación técnica, profesional, la difusión de saberes, que esto tiene que ver la extensión universitaria, programas de extensión cultural, y acá hay una parte que me parece importante, que es la sensibilidad para los problemas de su época y soluciones a los mismos. Esto es el artículo número 2 que está en los estatutos de la universidad, que están hechos desde hace un montón de años, ¿no? Y está la idea ya de proyectar como atentamente, permanentemente, nuestro conocimiento de la universidad sobre los problemas que hay en el mundo, en la comunidad donde estamos instalados. No solamente universitaria, también por fuera. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo les comentaba al inicio de que dentro de la bioquímica, si bien me gustan un montón de áreas, empecé a encaminarme en el lado de la endocrinología, ¿sí? Seguramente les sonará un poco las hormonas, que son señales químicas que tenemos en el organismo para comunicarnos, que viajan a través de la sangre y que están muy involucrados en muchas etapas de la vida que son claves. Para nosotros. Como por ejemplo, el crecimiento, lo que es la pubertad, la menstruación, los embarazos, la lactancia, menopausia, envejecimiento, cada una de estas etapas se ve un cambio, una modificación en las concentraciones de hormonas que genera justamente estos cambios de etapas. y también hay usos muy extendidos de terapias hormonales en diferentes enfermedades. Por ejemplo, seguramente tenden que haber conocidas que tienen hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tratamiento, un reemplazo hormonal con la hormona tiroidea, la T4, que es la mayoritaria, y esas personas tienen una calidad de vida óptima, realmente. Esto también puede pasar en un montón de otros casos, con niñes que no crecen por ahí en el ritmo que correspondería, bueno, se les puede ver de analizar si necesitan hormona de crecimiento. En las personas diabéticas hay algunas que pueden llegar a necesitar insulina, y después existen anticonceptivos que pueden ser combinaciones de estrógenos, progesterona, solamente estas cosas les suena, por eso les digo, que se pueden usar como métodos anticonceptivos ampliamente desarrollado, y también en algunas otras patologías que se pueden usar. Entonces, bueno, el uso de hormonas, también los corticoides, bueno, hay un montón de otras cosas que son muy utilizadas en la sociedad. Entonces, yo por ahí estaba un poco revisando esto de identificar problemas sociales y cómo desde nuestra área de estudio podemos darle una respuesta es algo que siempre me ha dado vuelta un poco en la cabeza, ¿no? Bueno, y este año por primera vez con la pandemia por medio logramos incluir dentro de endocrinología que es una materia lectiva en quinto año este es el cuatrimestre que viene si a alguien le interesa agregamos un teórico que tiene que ver con el monitoreo bioquímico de las terapias hormonales de asignación de género. Estas terapias bueno, básicamente son para personas trans, travestis, no binarias que deciden hacer una una readecuación de cuerpos según la identidad de género sentida. No voy a andar acá en la clase porque bueno, es una clase larga y pesada pero quería contarles que bueno, que esto se está incluido ya en el programa académico de la materia. Entonces hablamos dentro de la materia de cómo estas terapias hormonales bueno, se utilizan para hacer una transición de género, hay muchas formas de llamarlos y lo más importante es que no tenemos valores de referencia claros que tengan que seguir un manual sino que muchas veces es lo que la persona vaya sintiendo o sea, no es que a todo el mundo se le hace una masculinización completa o una feminización completa no, hay diferentes niveles y siempre hay que respetar los deseos de esas personas por eso es muy importante tener en cuenta la perspectiva de género justamente. Bueno, no voy a ahondar mucho pero en la clase sí vemos toda la parte bioquímica en específica la parte molecular en cuáles son los parámetros laboratorios que se van a medir y para mí era muy importante cómo también hablar de las leyes nosotros tenemos una ley de identidad de género vigente en nuestro país que nosotros como profesionales de salud en particular bioquímica tenemos que cumplirla no nos queda otra que es respetar a los pacientes el nombre elegido por ejemplo cuando están en una en una sala de espera en un hospital en una clínica por más que no se haya hecho el cambio de documento en el nombre siempre hay que respetar la identidad de esa persona elegida llamarlos con el nombre que ellos quieren ellas quieren y si no estamos seguros de eso por ahí con el apellido de los monedos con los más inclusivos bueno también hay guías ya nacionales también hay muchas guías internacionales y se han adaptado a las nacionales para estos diferentes tipos de terapias que me interesa comentarles que hay terapias que son feminizantes otras que son masculinizantes y también en pediatría hay cada vez más niñas que que tienen la libertad de poder charlar esto con sus sadres padres y madres y que también son acompañadas en este proceso de frenar la pubertad antes de tener una pubertad no deseada para poder transitar la que realmente se sienten identificadas bueno obviamente también hay mucha parte científica de todos los estudios que se hacen a nivel internacional para ver cómo esto impacta en el resto del estado de salud de los pacientes y algo que quería comentarles es sobre repercusiones que tienen en otro ámbito que tal vez no sean directamente relacionadas a la bioquímica pero que tienen que ver con la salud mental y los cuales son muy importantes para la sociedad ha salido hace muy poco este es un estudio hecho en Buenos Aires por una endocrinóloga muy reconocida en el campo Cecilia Calvar que lo que hace es un estudio viendo cómo las terapias hormonales de asignación de género realmente significan una mejora significativa estadísticamente significativa en la salud mental entonces disminución de niveles de depresión de intentos de suicidio hay un montón de cosas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas trans travestis no binarias que mejoran con el acceso a este tipo de terapias después también son famosas en otros digo son famosas porque salen en las noticias porque todavía como sociedad nos sorprenden tal vez por ejemplo el tema de la fertilidad hace unos años nació acá en Córdoba en Luan que es el primer hijo de una familia de una pareja trans entonces bueno lo trae a colación porque también hay que pensar en el deseo de reproducción o no de estas personas hay que acompañarlos muy de cerca tener un trato abierto para que puedan decirnos qué es lo que decían y acompañarles en este camino bueno y en ese sentido después de dar esta charla esta charla no este teórico que iba dentro del examen y todo es parte importante de la materia fue un poco sorprendente pero también me comunicaron de un diario que decían hacerme una entrevista en particular yo tengo varios amigues que son masculinidades trans algunas están bajo tratamiento hormonal otras no son decisiones de cada una pero bueno nos hicieron una entrevista en conjunto justamente hablando bueno él es Luca un amigo mío es estudiante de psicología entonces siempre hablamos mucho de lo importante que es tener una mirada con una perspectiva de género en la atención justamente y la accesibilidad de los pacientes a la salud bueno eso quería compartirles no sé cómo voy de tiempo puedo compartirles una experiencia más bueno voy rapidito dos minutitos de algo dos minutitos perfecto bueno en cuanto a la salud integral en eso un poco es algo que venimos trabajando dentro de la materia de endocrinio algo que hago como docente y después también bueno en la práctica diaria hay un montón de cosas que tienen que ver con la salud integral voy a ir medio rápido pero la salud no es solamente el estoy sano por un análisis laboratorio un chequeo médico sino también es un completo bienestar físico mental social que tiene que ver justamente con la integridad de la persona y tenemos derecho a un alto disfrute en calidad de calidad de vida lo cual incluye la salud sexual integral que viene a ser la salud tanto reproductiva no reproductiva anticonceptiva y hay un montón de legislación que hay al respecto de la salud sexual teniendo en cuenta esto con un grupo de iconos que venimos trabajando juntos en un centro digamos donde militamos toda la parte de salud los derechos de salud de diferentes lugares nos interesa especialmente la educación sexual integral que ahora también está muy de moda hasta en Netflix que justamente es una forma de hacer lo que estamos haciendo ahora si se quiere como transmisión de conocimientos que sean pertinentes precisos confiables actualizados la ESI es obligatoria en nuestro país desde el 2006 pero solamente en los niveles obligatorios de educación es decir que en la universidad en realidad no estamos obligados a hablar de ESI lo cual es un problema también porque en nuestra formación por ejemplo no tenemos prácticamente una mirada y algo que también es importante es que dentro de esa educación sexual integral se haga desde un marco de igualdad sin estereotipos y deconstruyendo todos estos mandatos sociales que hablaba antes con Sue del patriarcado bueno eso es tener una ESI con perspectiva de género que no sea una educación sexual de represión de decir esto no hay que hacer sino al contrario un lugar abierto a preguntas a charlar sin problemas como lo que queremos hacer ahora con el mente bueno con un grupo de colegas de muchas profesiones distintas médicas psicólogas estudiantes de sociología e hicimos bueno empezamos a pensar mucho en la atención primaria de la salud orientada en la comunidad yo estoy con un equipito bueno que somos voluntarios digamos trabajamos en un centro oftalmológico que hace salud visual pero también en integral y trabajamos con una comunidad con barrios populares cercanos y empezamos a pensar qué importante que es que la misma comunidad sea la que vele por sus propios derechos también en la salud y por eso empezamos a pensar esta idea de crear talleres de formación de promotores de salud en comunidades en barrios que sean con una perspectiva de género entonces bueno esto ya lo estamos implementando estamos con los primeros tallercitos hay una parte muy fuerte que es en salud sexual ahora estamos con otros que tienen que ver con todo lo que son primeros auxilios ahí les muestro bueno algunos fotitos de las vecinas también con salud visual y esto es muy interesante digo porque yo como bioquímica me encuentro con profesionales de otras áreas como médicos como farmacéuticos también como psicólogos que son súper necesarias y estamos trabajando en con comunidades desde una perspectiva de género porque justamente entendemos que es esta mirada de equidad hacia la comunidad y bueno ellos son esto podemos podría hablar un montón de tiempo pero son claves dentro de la comunidad para estar atentos a la salud comunitaria en este proyecto de extensión que actualmente está vigente en la FCEQ y por último para cerrar les cuento muy rapidito cómo llegué hasta acá a este lugar bueno voy a pasar rápido pero esto es parte de todo un programa internacional cubano que se llama Operación Milagro que hacen operaciones gratuitas de cataratas y terijium en toda Latinoamérica acá en Córdoba está en Barrio San Martín entonces tienen toda esta área de salud visual pero también tienen un montón de otras cosas súper interesantes de atención primaria de la salud de radios huertas etcétera y todo el trabajo barrio así que si les interesa les dejo el Instagram para que han capturado pantalla y con ello yo tuve la oportunidad en el 2018 justamente a través de la Facultad de Ciencias Químicas por eso traigo con la acción de viajar en una brigada que hubo internacional porque había compañeres de Cuba de Brasil bueno de Ana vamos perfecto bueno nada eso en estas brigadas que fui gracias a la Facu estuvimos muchos profesionales de la salud juntos en un pueblito en medio de la nada literalmente hablando de salud y también pudimos hacer encuentros de mujeres yo estuve en los talleres de género y por eso quería mostrarles un poco cómo desde la bioquímica llegamos a estar en pueblos por ahí alejados haciendo encuentros de mujeres hablando de la salud del tiempo para UNE y compartiéndolos con las comunidades entonces bueno un poco para cerrar esto en el centro de nuestras carreras yo creo que en vez de tener a la química lo cambiaría un poquito por la comunidad y si pensamos en que las comunidades son las que nos mueven a todos nosotros el género va a estar totalmente incluido dentro de nuestra formación eso muchas gracias gracias Danucha muchas gracias y gracias por la claridad y la amplitud ¿puedo por ahí decir un comentario muy pequeño? muy pequeño sí, me encantó la charla Danu estuvo buenísima por ahí vos comentaste esto de la ley de identidad de género y que hay que respetar a las personas en su percepción su nombre su pronombre todo eso y lo pusiste en el contexto de los pacientes pero eso también debe ser respetado en la universidad y básicamente en todos los ámbitos de la vida de las personas según lo establece la ley en la universidad es muy importante y me parece importante decirlo porque si alguien no se siente respetado en ese sentido en la universidad puede acudir a cualquiera de los lugares de ayuda que mencionamos la CIFEC o el plan de acciones y su derecho va a ser respetado eso me parece que también está muy claro que la universidad también es válido y en todas las áreas de su vida buenísimo como estamos medios para no jugarnos mucho con el tiempo porque tenemos muchas ganas de llegar al conversatorio final y poder dialogar con ustedes vamos a presentar la doctora Nancy que nos está acompañando Nancy está desde Madrid es re tarde la doctora Nancy sola ella estudió farmacia y nos está acompañando también hoy acá así que vamos a darle paso a Nancy y después vamos a abrir el conversatorio ya nos están llegando preguntas al menti está habiendo algunas preguntitas también en el chat así que podemos ir sumando para el final Nancy muchas gracias por estar con nosotros y nosotras al revés la agradecida soy yo totalmente de estar en un conversatorio de género hace exactamente medio siglo escuchen lo que le digo medio siglo que yo empezaba a transitar mi formación en la facultad de ciencias químicas se imaginarán medio siglo atrás género no existía no pasaba por la cabeza entonces mi desafío voy a empezar por ahí después cuento las experiencias mi desafío es de construir yo fui totalmente formada en el patriarcado cuando o era el padre o era el marido y yo respondía a pautas culturales y sociales entonces el desafío más grande es ese de construir y volver a construir pero como estamos formados en una facultad que te está estimulando todo el tiempo abrir tu cabeza lo estoy haciendo y con muchísimo gusto y por eso estoy súper agradecida de poder estar con ustedes hoy pasa la la que sigue respondiendo dentro de todas las preguntas todas las respuestas que dieron ustedes algunas me impactaron un poco más y entonces que son más o menos las mismas que puso Consuelo me llamaba la atención porque era justo las que vos también leías entonces tomé esta parte de la editorial del Lancet del 2019 que ya la mostré cuando hablamos con los docentes de la Facultad de Ciencias Químicas que dice que la igualdad de género no es una cuestión solo de justicia o de derecho es también fundamental para producir la investigación de mejor calidad para facilitar a los pacientes el mejor tratamiento posible creo que se adecua y es pertinente para nuestra facultad estés o no estés relacionado específicamente a la salud que eso ya lo vamos a ir viendo la próxima ¿qué tiene que ver con el género con la química? no voy a usar tiempo de esto porque solamente tengo 7 minutitos 6 ya ya lo explicó Dana ya lo explicó Consu yo voy a mostrar rápido sexo, género enfermedad y tratamiento pasa a la próxima también contestando alguna de las preguntas que qué chiquito que se ve esto que que algunas de las respuestas que aparecían en las encuestas cuán diferentes somos voy a lo más básico ¿no? sexo, género el sexo es un constructo biológico es muy fácil de distinguir y de hacer pene, vagina útero la mujer puede embarazarse y amamantar factores genéticos que ya los vamos a ver pueden ser modificables pero no varían en cambio el género es una construcción social es un constructo social y desde el inicio ya nos van adecuando roles apenas ven una mujer embarazada y le preguntan ¿varón o nena? y ahí ya empiezan a asignarle roles sociales esos roles van cambiando como va cambiando la cultura y en función de eso también debería ir cambiando todos nuestros enfoques para ser una sociedad mucho más igualitaria están abajo para los que les interese las referencias de donde he hecho cada una de las diapos la que sigue les voy a mostrar una imagen y acá podemos ver todas las carreras que se dan en la facultad como no conocía biotecnología me puse a ver materia por materia el programa el objetivo y realmente están en esta diapos están involucrados todo lo que nosotros estudiamos en la facultad así que los que les sugiero si les parece que cada vez que estén cursando alguna asignatura de las de las que vamos a nombrar en esta imagen si no está el punto de vista de género lo pueden plantear ustedes y ir progresando en esta temática bueno es lo mismo que veíamos que diferentes somos la parte biológica vemos lo que es la genética XXXY lo que es la estructura de las hormonas química y qué pasa con las enfermedades las percepciones de las enfermedades y cómo la parte de género es un constructo social va modificando con la epigenética estas fenomenologías de cromosoma o sea que tenemos epigenética genética química biología estructura y la parte de género tenemos estilos de vida hábitos nutricionales prácticas sociales como era en su momento el tabaco que fumaban más los hombres que las mujeres y entonces empezaban a aparecer esas distinciones y también tenemos que es lo más importante que también aparecía en las respuestas que ustedes daban en la encuesta comportamientos tanto de pacientes médicos enfermeros enfermeras médicas que dan atienden a esos pacientes hay una percepción diferente de la enfermedad también consuelo comentó que cuando un hombre llega con un dolor en el pecho es infarto cuando una mujer llega con un dolor en el pecho es ansiedad y se demora el diagnóstico de un infarto o sea que también esta esta percepción de este constructo de género modifica las decisiones clínicas que toman los sanitarios correspondientes la próxima bueno acá está escrito lo que dice la imagen que esta revisión analiza las influencias fundamentales del sexo y el género como modificadores de las principales causas de muerte y morbilidad se analiza como la influencia genética epigenética y hormonal del sexo biológico influyen en la fisiología y en la enfermedad y como las construcciones sociales de género afectan el comportamiento de la comunidad médica los pacientes y el sistema de la salud e interaccionan con la patobiología la todas borrosas hay un trabajo que me resultó interesante que plantea la diferencia de sexo y género en la medicina clínica pero eso lo vamos a ir viendo en la próxima que voy a hablar de temas más relacionados a lo que ustedes han estado escuchando en todo este tiempo de pandemia pasa la próxima vale las mujeres seguimos estando bueno se fueron dos no importa las mujeres seguimos estando infrar representadas en todo lo que son los ensayos clínicos yo una de las cosas que reconozco fui una de las primeras profesoras que empezó a hablar y a dar ensayos clínicos inclusive en el doctorado y planteaba y desde mi cabeza que funcionaba como el sexo biológico me parecía lógica las normativas que había para los ensayos clínicos así ahora que va cambiando todo de a poco entre el año 2004 y el 2013 las mujeres en Estados Unidos sufrieron más de 2 millones de efectos adversos relacionados con los medicamentos con sólo 1,3 millones por los hombres eso son datos de la FDA los reguladores han estado pidiendo una representación equitativa de hombres y mujeres en las investigaciones de la salud durante casi 25 años todavía no lo han conseguido la FDA lo tiene ya en sus protocolos desde el año 90 la EMA europea no lo tiene en protocolo incentivan a que haya mujeres en los ensayos clínicos pero después no separan los resultados siguen juntando como si fuera una unidad muchos ensayos de fase 1 y fase 2 las etapas en los que los investigadores identifican dosis seguras y efectivas incluyen sólo hombres la que sigue que habla específicamente porque pensé que no todos tienen por qué saber lo que es un ensayo clínico pero ahora durante la pandemia todos hablaban no la vacuna tal que todavía está en fase 3 que todavía entonces se empezó a hacer como un vocabulario más común hablar de ensayos clínicos y de fases los ensayos clínicos son protocolos que las autoridades reguladoras establecen para aprobar nuevos medicamentos y deben pasar por diferentes etapas de desarrollo la primera fase que es la evaluación preclínica se hacen ratones y se hacen ratones machos ni siquiera ahí hacen la diferencia la fase 1 2 3 y 4 que son clínicas en la fase 1 el objetivo es generar información preliminar de la seguridad absorción metabolismo y eliminación de los nuevos medicamentos en este tipo de ensayo el tratamiento experimental se administra a participantes sanos cuando las normativas ahora en Estados Unidos han cambiado pero cuando yo lo daba en clase era hombres menores de 40 años sanos y a mí desde la biología me parecía lógico porque no tenían que el hombre supuestamente no tenía los cambios hormonales que podían dificultar ver cómo era un medio y lo aceptábamos y lo aceptábamos porque nos parecía que era así decisiones de hombres para hombres la que sigue ahora en bueno ya lo dijo Consuelo también lo mostró para un caso pero el centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos respecto a las vacunas de COVID los efectos adversos raros de la vacuna de AstraZeneca afectan a mujeres con más frecuencia mientras que las vacunas de Pfizer y Moderna afectan más a hombres jóvenes a pesar de lo que parece un evidente sesgo de género el número de estudios que segregan los resultados según el sexo es mínimo creo que acá terminaba porque tenía siete minutos sí terminaba pero les comento a tal punto que en muchos países hay un ahora no me voy a acordar el nombre pero lo tengo aquí anotado un medicamento que se llama flibanserine que es como el viagra pero femenino o sea para mujeres los ensayos clínicos que hicieron son en hombres solo participaron dos mujeres pero no separan los resultados a ese extremo y estoy hablando de medicamento nuevo que está aprobado en Estados Unidos en Europa en Argentina no en Chile sí pero hasta ese extremo de hacer medicamentos solo para mujeres pero lo prueban en hombres tenemos siete minutos quería contestar con estas salpicaditas muchas de las respuestas que ustedes dieron y quería decirles a los que hacen biotecnología que me parece espectacular están totalmente involucradas todas las carreras nuestras en lo que puede ser género y todas las investigaciones que pueden modificarse para ir avanzando en todo esto que siempre ha sido decidido por hombres muchas gracias gracias a vos un aplauso virtual para Nancy un aplauso virtual respetemos un minutito le dimos mucho más tiempo también tanto a Ana como a vos Nancy porque iban comentando también era como el clima de entrar en temas de conversación sabemos que son temas como fuimos diciendo son temas en los que son novedosos entrar en la primera actividad que tenemos con estudiantes entonces bueno ahí con ambas también les dejamos desarrollarse explayarse ir a su tiempo sin embargo esta es una parte importante de la actividad que es conversar con ustedes que están aquí presentes si tienen preguntas comentarios tanto Dana Bioquímica Nancy Farmacia dos proyectorias diferentes egresadas de la facultad docentes de la facultad de dos años diferentes generaciones diferentes y que han tenido de alguna manera preguntas y experiencias en relación a bueno a cómo empezó a entrar las preguntas en relación al género en su formación y en su práctica tanto en salud como en investigación y o no 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 Gracias por ver el video.